Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Design Thinking, cómo sacarle jugo a tus ideas impartido por la ingeniera Adi Port. Es un tema diferente al que hemos hablado en la mayoría de los webinars, pero creemos que es una herramienta muy útil en la vida profesional de una persona. Durante la charla, Adi hablará sobre los principios detrás del Design Thinking y cómo se crea un buen diseño centrado en personas. Actualmente, muchas empresas, startups y diseñadores de todo tipo utilizan esta metodología como una forma de responder a las necesidades de los usuarios y de encontrar soluciones a problemas de mayor alcance. Adi Port Pérez es Community Builder y STEM Advocate, es codirectora de Women Who Code Mérida. Estudió Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Yucatán y en 2018 fue reconocida por Facebook como una de las 100 líderes en todo el mundo para ser parte del Facebook Community Leadership Program. Una de sus misiones es ayudar a las personas a conectarse y ampliar sus oportunidades profesionales en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Síganla en sus redes sociales como arrobapodadi y www.coudmix. Mi nombre es Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Aminoacida MX y si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirlas en el chat y se responderán al final de la presentación. Sin más preámbulo, puedes comenzar con tu charla, Adi. Bienvenida. Hola Ashanti, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y la verdad es que me da mucha emoción compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, la charla de hoy, como la había mencionado Ashanti, es un poco diferente a las que han tenido anteriormente en esta página, pero pues yo pienso que es un tema que nos debería de interesar y deberíamos de tratar de practicar, ya que pues es una herramienta que al final nos puede servir para pues poder desarrollar nuevas ideas en nuestros diferentes campos de trabajo, sobre todo cuando somos recién egresados o cuando estamos en la escuela y queremos emprender un negocio. Entonces, esta metodología o este proceso que vamos a conocer hoy nos va a servir para eso y me va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Y pues cuando estaba yo pensando que como que de qué podría hablarles, cierto que yo no soy como del área de biológicas, se me ocurrió este tema, que pues tuve la oportunidad de conocer hace unos cuantos meses, años casi, y me llamó mucho la atención que justo lo vi como en un bootcamp de ciencia y tecnología, en donde pues vi que esta metodología servía para como amplificar nuestras ideas, ponerlas en orden y poder buscar pues soluciones a algunos problemas que vemos en la vida diaria y que ciertamente no sabemos por dónde, por dónde entrarle, ¿no? Y bueno, como ya me presentó Ashanti, este, de nueva cuenta les recuerdo mi nombre, mi nombre es Adi, y pues me va a gustar mucho en pues saber cuáles son sus comentarios, su feedback acerca de la actividad que vamos a tener hoy, y también si tienen alguna duda o pregunta, también les dejo mi nombre de contacto y cuéntenme cómo, qué tal les pareció la charla, cuál es su experiencia con esta actividad, si ya conocen el design thinking, les dejo pues mi, cómo me pueden encontrar en redes sociales, y me da, me va a dar mucho gusto saber de ustedes. Y también, aprovechando la ocasión, les comento del grupo del que formo parte, es Women Who Code Merida, somos una comunidad sin fines de lucro, dedicada a inspirar y a introducir a más mujeres y niñas en las áreas STEM. Por el momento tenemos convocatorias abiertas para participar como mentores en el programa de Technovation Challenge Girls, en donde si ustedes están interesados en participar, pueden seguirnos en redes sociales, y también realizamos diferentes actividades como cursos, talleres, u otras conferencias, en donde hablamos pues de cualquier área tecnológica, a veces incluso tenemos pues cafés STEM una vez al mes, entonces, chéquenlo, también está, estamos en YouTube, donde pueden verificar algunos de nuestros eventos pasados. Y bueno, para poder empezar con este tema, eh, las voy a invitar, vamos a hacer una actividad como de, eh, para poder comprender qué es design thinking, y les voy a pedir que tomen un lápiz y un papel, o si quieren abrir una página de Paint, o algún lugar en donde puedan pues escribir o dibujar. Sale, vamos a hacer una actividad súper rápida, pequeña, súper pequeña y muy sencilla, que nos va a ayudar a conocer o a saber los principios de design thinking de una manera pues muy práctica. Espero que todos ya hayan tomado su lápiz y papel, y para eso les voy a dar dos minutos, y en dos minutos les voy a pedir que diseñen una máquina de café. Ustedes pongan sus ideas, pues, lo que se les venga a la mente, diseñen una máquina de café. Y voy a contar los minutos, ahorita son las siete, seis, entonces, mientras van pensando, si tienen alguna idea loca en la cabeza, me pueden, lo pueden escribir en los comentarios, y les doy dos minutos, mientras tanto, para que ustedes piensen en, dicen cómo diseñarían una máquina de café. Y también recuerden que lo pueden poner en los comentarios, si no tienen dónde escribir o dónde dibujar por el momento, yo leo sus comentarios, o aquí también, Ashanti, si quieres participar, también eres bienvenida. Y, mientras tanto, yo, ¿cómo me imagino una máquina de café? Pues, que sea duradera, diseñar una máquina de café duradera, tal vez de mi color favorito, del color azul, y ¿qué más? Que pueda ser distintos, como, tipos de bebidas, acompañadas con café. Ashanti, ¿tú qué te imaginas? Yo me imagino una máquina de café, donde tenga que, donde no tenga que poner, por ejemplo, el café cada vez que quiero preparar café, donde pueda contener varios litros de café, y cada vez que quiera tomar café, pues, pueda ir y servirme como un garrafón de agua, que nada más, y abre la llave y ya sale café, ¿no? Y, pues, tal vez, diseñarlo, tal vez le pondría una foto, no sé, de algún personaje que me guste mucho. Eso se me ocurre. Sí, me parece muy buena idea, yo creo que sí. Todos, en general, tenemos como muchas ideas locas, y la verdad es que espero que ahí cada quien en sus casas pueda igual diseñar su propia máquina de café. Y, bueno, el siguiente ejercicio es de tres minutos, y en este vamos a hacer un diseño, o vamos a diseñar la mejor manera en la que disfrutas de un café en casa. Este, en esta actividad, piensen, por ejemplo, cuando salen en su casa, cuál es la mejor manera, o algún diseño que a ustedes se les venga en la mente, de cómo pueden disfrutar su café en casa. A ver. Pues, por ejemplo, en este caso tendría una máquina de café, en un mundo muy utópico, o en un mundo muy rico. Una máquina de café en el baño, por ejemplo, ¿no? Es un espacio donde, pues, me gusta mucho pasar el rato, ¿no? Me gusta relajarme en el baño, y pues nada, mejor que con una tacita de café. Entonces, yo creo que una manera, un lugar, o una manera de disfrutar mucho del café sería en el baño, por ejemplo. Ok, me parece muy interesante eso. Creo que, de mi parte, podría ser, no sé, en mi casa tendría que ser como un... Sí, yo insisto con la parte de que sea una experiencia como un robot que te pueda servir el café, y que pueda ser como... pero que tú le puedas como poner varias opciones. No sé, un café, no sé, expreso, otro café, no sé, frío, o algo así, o un latte, o algo así. Creo que tenga esa habilidad de saber, pues, qué café o recomendarme un buen café. Pero yo creo que, yo creo que quería, no sé, me gustaría algo como más robótico o algo así. Un tipo de café para el día, en la mañana, un doble expreso, en la tardecita, algo más leve. Exacto, algo que... Cuando haya mucho calor, un café frío. Exacto. Aquí en Yucatán hay mucho calor. Que sepa como que, de acuerdo al estado del tiempo, o a la hora del día, qué café recomendarme. Yo creo que esa sería como la mejor manera en la que podría disfrutar un café en mi casa. No solo con la hora, también, por ejemplo, con la temperatura, ¿no? O, por ejemplo, con el estado de ánimo. Tal vez te le puedas decir, me siento triste, y te haga algún café, una mezcla rara. Pues sí. Yo creo que sí, esa sería una muy buena idea. Y bueno, damos unos 30 segunditos más, mientras ahí también nos van diciendo, o también van pensando en alguna idea. Y bueno, este ejercicio, me gusta hacerlo, y lo he tomado de un curso que he tomado en IBM. Y me parece muy interesante, porque ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con el Design Thinking. Y bueno, recordemos, hagamos cómo estuvo el ejercicio. El primero fue, diseña una máquina de café. Y la segunda opción fue, diseña la mejor manera en la que disfrutas de un café en casa. Y bueno. ¿Cuál fue? En el primero, si hacemos como una conclusión, teníamos solo una idea, ¿sale? En este caso, por ejemplo, Ashanti nos mencionó, este, ¿cuál fue tu primera idea? Ashanti, ¿me la recuerdas? Un café que sea, o sea, un contenedor que pueda tener mucho café, y no lo tengas que estar preparando a cada rato que quieras café. Y diseñado, por ejemplo, con alguna imagen de algún personaje favorito tuyo que te dé ganas de tomar café. Ok. Y si recordamos, tu segunda idea tendría que ver más con la experiencia de ti como persona, que es de la experiencia de cómo puedes de verdad disfrutar un café. Entonces, el design thinking justamente trata de esto, de poner a las personas primero, poner la experiencia de las personas, pues, esto nos va a conducir o nos va a llevar a ideas más innovadoras. Y también nos podemos dar cuenta que, aunque vimos dos casos en este caso, en este ejemplo que hicimos, solo vimos la de Ashanti y la mía, pero muchas perspectivas generan más posibilidades. O sea, la idea de Ashanti de un, este, de disfrutar un café en su baño y la idea de tener un robot es totalmente diferente, ¿no? Y también abre, pues, muchísimas posibilidades de cómo podemos, pues, con una simple idea de tener un café o de poder disfrutar un café, cómo se pueden generar diferentes posibilidades o diferentes emprendimientos, y lo vemos de esa forma. Y el tercer punto, o la tercera conclusión a la que podemos llegar, es que a veces la mejor manera de aprender es equivocándose. Si se dan cuenta o si pudieron darse cuenta, algunos de las veces ahorita que estábamos contando nuestras experiencias, nos retrocedíamos un poquito o le pensábamos así como que dos veces, ¿será buena idea o no será buena idea? Muchas de esas veces cuando vamos a generar este tipo de ideas enfocadas en los usuarios, que en este caso somos nosotros, está bien equivocarse, ¿no? Está bien, pues, pensar varias cosas, replantearse la idea, y, pues, eso nos va a llevar también a tener mucho más posibilidades. Y, bueno, con esto voy a cerrar la actividad, pero muchas gracias a Shanti por su ayuda. Y ahorita sí, vamos a retomar. Entonces, ¿qué es Design Thinking? ¿Design Thinking es una metodología para crear café? No. Bueno, hay muchas definiciones dentro del Design Thinking. A mí me gusta esta definición, me parece muy clara y muy general. Design Thinking es una metodología para entregar grandes experiencias para nuestros usuarios. Una de las características que siempre va a tener esta definición, si la copiamos, por ejemplo, tal vez se encuentran con otra definición o lo ven con un poquito más de perspectiva, siempre van a encontrar la palabra en experiencias y usuarios en las definiciones que ustedes lean en internet, en algún libro o en algún post o en algún blog. Entonces, a mí me gusta mucho esta, que utiliza IBM, que tiene un programa especial de Design Thinking. Entonces, IBM lo define como una metodología para entregar grandes experiencias para nuestros usuarios. Y esa es la importancia justamente del Design Thinking, cuando se creó el Design Thinking. Y aquí tenemos dos grandes ejemplos en los que podemos ver desarrollado pues de manera muy clara y concisa el Design Thinking. O dos proyectos que tuvieron que hacer un buen Design Thinking para llegar a un muy buen producto. Y el primero creo que ni aunque el dispositivo tenga el nombre de la marca, justo con el icono ya lo identificamos, ¿no? Justamente porque ha trabajado mucho en la parte de experiencia del usuario, que es Uber. Que esta plataforma pues justamente se centra en nuestra experiencia de cómo disfrutar un viaje, ¿no? No simplemente es un taxi, es un Uber, ¿no? Y el segundo ejemplo así súper claro de un proyecto que está enfocado en usuarios es este café famosísimo que es Starbucks, en donde pues justamente ahí están los memes de que ¿qué es Starbucks en tu primera clase de mercadotecnia? No, no es un solo café, ¿no? Es decir, no es una... No vende café, sino vende esta experiencia de tomar un café que incluso te lo personalizan, ¿no? Entonces ahí se ve mucho la parte que estábamos hablando hace ratito de que el Design Thinking siempre tiene que estar enfocado a los usuarios. Es decir, que para crear algún proyecto, alguna idea innovadora, pues podemos tomar en cuenta primero y tenemos que empatizar con nuestros usuarios, conocerlos. Y bueno, hay... Bueno, aquí les defino como en cinco pasos o en cinco fases en cómo se debe llevar un proceso de Design Thinking. En la primera parte siempre debe ser empatizar con los usuarios o los clientes. Empatizar es la forma más fácil o es una forma de extraer, pues, de información o desde nuestros clientes, desde nuestros usuarios, si queremos desarrollar algún proyecto o alguna innovación. Entonces es muy importante, por ejemplo, la comunicación verbal y no verbal. Y junto con esto, pues, conocer a nuestros usuarios. Y todo esto nos va a guiar, pues, a generar un conocimiento para nosotros y para que nos sirva para crear una nueva innovación. La segunda fase se le llama definición o definir las necesidades o problemas de nuestros usuarios y también conocer sus ideas, sus pensamientos. Aquí, por ejemplo, se utilizan diferentes como templates o guías que ya están hechos por otras personas que se dedican más a crear herramientas para poder definir las necesidades o para poder identificar los problemas de nuestros usuarios y de alguna forma saber cuál va a ser el enfoque y cuál va a ser esas aportaciones que van a generar un valor para poder solucionar nuestro problema. La tercera fase se llama, es más parte de la ideación. Hay que crear ideas que desafíen las suposiciones y deriven en soluciones innovadoras. Es decir, que cuando estábamos haciendo el ejercicio del café, se nos vinieron tal vez como unas dos o tres ideas al mismo tiempo. Entonces, de ahí empieza nuestro cerebro a pensar, ¿no? Si está basado en mi experiencia, ¿qué me gusta? Empezamos a hacer suposiciones, ¿no? Tal vez, si lo hago, no sé, en el caso del, vuelvo al ejemplo de Ashanti, ¿no? Si yo quiero una cafetera que no tenga límite de café y tal vez mi desafío va a ser dónde voy a poner tanto café para poder recibirlo, ¿no? O qué suposiciones tengo que hacer. Empiezo a hacer suposiciones para saber si esa vía o esa idea es viable, ¿no? Y crear ideas, pues, justamente es una de las, pues, formas más importantes o es una de las partes más importantes de toda esta fase para poder diseñar, pues, centrado en nuestros usuarios. O sea, que, pues, de ahí van a venir como todas esas ideas para crear un producto ya en, pues, no final, pero sin un prototipo, que es nuestra cuarta fase, configurar un prototipo. Y, bueno, un prototipo no es tal vez la solución de nuestro problema, sino que es como esa primera respuesta que vamos a dar al problema, ¿no? Es un primer paso, es un avance que vamos a tener, y siempre hay que tener en cuenta que un prototipo siempre va a estar dirigido a la mejora continua, ¿no? Siempre tenemos que experimentar y como hacer diferentes pruebas para que nuestro prototipo vaya teniendo, pues, una mejor versión. La última fase es pasar al modo de prueba con distintas soluciones planteadas. Es decir, que hay que testear o hacer pruebas necesarias, las que sean necesarias, para poder asegurar un ajuste para que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio o con el producto que les estamos dando. Y, bueno, una vez que ya hemos conocido a grandes rasgos las cinco fases que tenemos, es muy importante que en la metodología de Design Thinking se dice que estas cinco fases no siempre van a ser secuenciales, no tienen que seguir ese orden tal cual se los acabo de presentar ahorita, y pueden ocurrir de manera paralela, pueden repetirse, no es, el Design Thinking no es un proceso jerárquico, sino que debe de abordarse siguiendo, pues, este, pues, dependiendo de cómo va avanzando el proyecto. Se sugiere, y al menos de mi parte igual lo sugeriría, que primero empezar como con las cinco fases y hacerlas como de manera iterativa o secuencial, y ya una vez que llegues a tu primer prototipo, de ahí ya puedes abarcar y ir, este, escogiendo cuál es tu fase en la que debes de retomar el proyecto o el producto. Pero una vez que ya llegues al, este, al prototipo, es importante que vuelvas a hacer esta iteración o este bucle en donde puedas, este, seguir avanzando, ¿no? Este bucle o este, este infinito te va a permitir, pues, seguir haciendo, seguir creando o seguir mejorando continuamente. Y ahora, ¿cómo empezamos en esta cuestión de Design Thinking en este proceso? Ya vimos que es una metodología que está centrada en los usuarios, que nos puede ayudar a crear, pues, algunos productos, algunas innovaciones, emprendimientos, etcétera. Bueno, ¿se acuerdan que la primera fase era la fase de la empatía? Y en la empatía, es muy, este, importante identificar una necesidad o un reto que se esté enfrentando un usuario. Para poder conocer esa necesidad, puedes hacer encuestas, puedes hacer entrevistas, puedes hacer focus group, y hay diferentes herramientas que tú puedes hacer para conocer una necesidad. Por ejemplo, voy a poner, tal vez, mi necesidad es generar una herramienta para poder acceder a agua, acceder a agua a un poblado que está muy lejos de donde está el agua potable, ¿no? Que no tiene agua potable. O generar una herramienta que me ayuda a evitar o a disminuir la contaminación de suelos, o etcétera, 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 ¿no? Yo ya identifico una necesidad y eso va a ser como una de las primeras partes para poder empezar a crear un producto. Y también voy a identificar al usuario que está afectado por esa necesidad. Pueden haber muchos usuarios que están directamente o indirectamente relacionados con su necesidad, por ejemplo, en el caso del agua, o en el caso de crear una aplicación o algo así. Muchas veces sus usuarios van a ser personas mayores, personas adultas, personas jóvenes, incluso niños o niñas. Pero ustedes tienen que enfocarse a cierto grupo de usuarios. Por ejemplo, incluso si nos vamos a niños y niñas, tal vez mis usuarios nada más van a ser los niños y niñas de 8 a 10 años. Y así de selectivo va a ser mi usuario. Ese va a ser mi usuario o mis usuarios. Y una de las formas o una de las como que oraciones que podamos utilizar para identificar nuestra necesidad es la que les pongo a continuación. Por ejemplo, en donde pongamos al usuario, una vez que ya hicimos estas encuestas, entrevistas y focus groups, colocamos a nuestro usuario, el que ya hemos elegido para crear esa solución. Necesita una manera de hacer algo de tal forma que y con que se beneficia directamente. Por ejemplo, Ana, que es mi usuario, ella es dueña de un food truck, necesita una manera de llevar un control de sus ventas y gastos, de forma que ella tenga todos esos datos en un solo lugar. No estoy poniendo que ella va a hacer algo digital o va a hacer algo a mano. Bueno, Ana, ella es la dueña de un food truck y necesita una manera de llevar un control de sus ventas y gastos, de forma que ella tenga todos estos gastos en un solo lugar. Lo único que quiere Ana es que todos sus gastos de ventas, o sea, todo lo que obtiene de sus ventas y de sus gastos, lo tenga en un solo lugar. Esa es la necesidad de Ana. Vamos a estudiar a Ana, que va a ser nuestra usuaria. Ella ya sabemos desde la oración que les acabo de leer. Ella es dueña de un food truck, es emprendedora, tal vez es joven. Necesitamos también las encuestas, tal vez, a este tipo de personas. Entonces, ese es como el primer paso que hay que hacer, ¿no? El segundo paso ya es más definir, definir quién es Ana. En este caso de definir, se analiza toda esta información que ya se recabó en las encuestas, en las focus group, etcétera, y se debe de priorizar de cuáles son las necesidades que se quieren resolver de primero y cuáles van a ser también nuestras etapas siguientes. Aquí, en esta fase, se pueden crear mapas de empatía, algún perfil de usuarios u otras herramientas, ¿no? En las que pueden ver en la pantalla, se llama mapa de empatía. Es un formato en el que, en el centro, va la foto, va el nombre de nuestro usuario, que si tomamos el ejemplo anterior, sería Ana, dueña de un potrack. Y en la parte de arriba, vamos a colocar, este, qué piensa y qué siente Ana. Necesitamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué ve en su día a día, de qué habla y qué hace. Y también necesitamos saber qué escucha. Tal vez, este, otra de las cosas que necesitamos saber es cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades. Este mapa de empatía nos va a ayudar a entender a nuestro usuario. Por ejemplo, tal vez Ana escucha, emprender es muy difícil, o, este, emprender en Mérida es, este, muy fácil. Qué ve, qué ve que cada día la tecnología avanza rápidamente. Qué piensa y qué siente. Tal vez ella se siente un poco atemorizada, se siente estresada, porque siempre tiene que hacer estos gastos y estos, este, pues esas, sus cuentas de manera a mano, o tiene, siempre tiene trabajo, se siente muy estresada. Qué habla y qué hace, pues ya sabemos qué hace, es, este, empresaria, es, tal vez ella es la única que maneja su 4-truck. De qué habla también, hay que conocer o preguntarle en un focus group, de qué habla, en cuáles son sus necesidades. Ella necesita tal vez, este, no sé, herramientas, necesita tal vez dinero para poder implementar un nuevo negocio, o para invertir en su 4-truck, cuáles son sus dolores, qué es lo que a ella, pues, le duele realmente, tanto sentimental como intelectual o no tanto. Cuáles son sus dolores se refiere como a la parte de que si se siente triste en algo o si siente como que cabizbaja en alguna cuestión por no poder hacer su negocio. También esto se trata como de conocer quién es este tipo de usuario. Y la idea aquí es que, pues, ustedes, que su usuario esté enfocado en muchas ganas, o sea, especialmente en las dueñas de 4-truck de tal y tal edad. En este ejemplo, obviamente, ustedes sí tienen algún otro usuario, su usuario puede ser el que ustedes definan, pero, este, es muy importante saber qué es lo que siente, qué ve y qué habla y qué hace. Sí. La tercera fase es la fase de idear. En esta fase se analiza toda la información que ya vimos en el mapa de empatía. Se definen las problemáticas en función a los usuarios. O sea, una vez que vieron que en el mapa de empatía había una opción de necesidades, se escoge una necesidad a la que se quiera llegar. Y también se toma en cuenta la primera definición que se hizo. Todo esto va a ser en función a mi usuario, que en esta casa, pues, es Ana. Y en esta fase se puede hacer un ejercicio que se llama brainstorming. Y el brainstorming básicamente es agarrar un post-it en donde en la primera, en una de las caras del post-it se ponga como el nombre o la idea, como el título como una idea. Por ejemplo, en este caso se le pone este, ahí en la imagen tiene como un game maker, como un videojuego, el nombre de esta innovación. Y atrás, al reverso de este post-it, se describe de qué es lo que trata esta idea. El chiste o el objetivo de este brainstorming o de la ideación es que por más locas que puedan ser sus ideas y estén por más caras o a veces decimos, no, es que es muy caro o es muy, o tal vez no voy a tener el presupuesto para esa idea o algo así. El chiste es ponerlas ya que, pues, no hay ideas locas. Todas son válidas en este ejercicio de ideación. Y ya la siguiente fase ya va a ser como definir cuál va a ser realmente la idea a la que vamos a enfocarnos. Y, bueno, en esta fase de ideación, pues, es importante que tengan varias ideas para que ustedes puedan definir cuál es la mejor. Hay un diagrama que nos ayuda justamente a evaluar cuál es la mejor idea que, pues, muchas veces es o la más accesible para nosotros, o sea, la más fácil de hacer con la que impacta más o medianamente a nuestro usuario. Y, bueno, vamos a hablar de la siguiente fase. La siguiente fase se llama prototipar. Una vez que nosotros ya hayamos escogido una de las ideas que, pues, nos haya parecido más accesible, que sea, pues, fácil de hacer, o que tengamos todas las herramientas para hacerlas, y que esté enfocada a nuestro usuario, hay que crear una versión, pues, pequeñita del producto final que queremos hacer, aplicando, pues, todas nuestras ideas que ya estuvieron en las fases anteriores, ¿no? Y en esta fase de prototipo se recomienda mucho dibujar, maquetar, hacer un storytelling, o sea, el storytelling se trata también de narrar cómo va a ser este primer prototipo, dibujarlo, este, encolorearlo, tal vez a veces si es, no sé, algún proyecto incluso se puede modelar e imprimir en 3D, por ejemplo, en fin, se hace una versión pequeña. Y en la fase de prototipo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense una persona o una pastelera que le piden para una boda un pastel de tres leches con nueces, pero jamás en su vida como pastelera ha hecho un pastel de tres leches con nueces. Entonces, para que ella pruebe el sabor o para que ella, pues, pueda identificar cuáles van a ser los productos o cómo lo va a realizar, no va a ser un pastelote de boda, sino va a ser tal vez un pastelito individual en donde ella pueda saber si el sabor o las porciones que ella le puso a su primer pastel, pues, son las correctas, ¿no? Y es decir que ella va a prototipar en una versión más pequeña antes de hacer, como ya la versión de bodas, que es inmensamente grande, ¿no? Y por eso es importante prototipar, obvio, porque es un producto pequeño, es una primera parte, recuérdense del infinito, o sea, tienen que testear para que luego, pues, puedan saber por cuáles son las cosas que deben de corregir. Y justamente el testeo es la última fase, es decir, que hay que probar si nuestro prototipo cumple con las necesidades de nuestros usuarios y si se dan cuenta, en la primera y tal vez en la segunda interviene nuestro usuario y de ahí hasta esta quinta fase vuelva a intervenir, es decir, en la fase de testing, en la fase de probar, es en donde nosotros le tenemos que llevar nuestro prototipo a nuestros usuarios, hay que presentárselos y hay que obtener un feedback, hay que obtener esa retroalimentación para que nosotros sepamos qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar. Se recomienda mucho invitar a los usuarios, hay que generar un guión y pedirles que interactúen con un prototipo. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia, por ejemplo, esta fase de probar se ve muy bien en la parte de los videojuegos, en cuando los videojuegos están pasando como una primera etapa, hablan un grupo de personas, alguna vez vi en la facultad que estaban probando un videojuego e identificamos a sus usuarios, sus usuarios tenían que ser alumnos de últimos semestres, de primeros semestres de mecatrónica o de ingeniería física, esos eran sus usuarios, porque el videojuego era relacionado con, creo que con la electrónica o algo relacionado con alguna de las materias que estaban, que solo llevaban físicos y mecatrónicos en la escuela, y el focus group era ese porque estaba dedicado para enseñar esa materia que creo que era electricidad, en un nivel muy básico, o sea, tenían que ser de primeros semestres, de primero a segundo semestre, ese era su usuario, entonces invitaron a algunos, una vez que ya hicieron todo el prototipo, invitaron a los alumnos a un salón, les hicieron, les mostraron el juego, hicieron una guía, porque ellos tenían que saber qué preguntarles, cómo te sentiste con el juego, por qué te fuiste por, no sé, por qué te fuiste por este nivel y no por el que el desarrollo había pensado, este, por qué te saltaste, no sé, a esta zona y no a la de la derecha o algo así, en fin, hay que generar un guión para saber o hacer un checklist de las cosas que debemos de identificar en nuestro usuario y saber el por qué, si es que algo no salió como nosotros lo hubiéramos pensado, preguntarle por qué interactó con el prototipo de esa forma, entonces, una vez que ya hayamos probado, pues podemos saber cómo podemos mejorar, insisto, recuerden el bucle o el infinito, que pues el design thinking nos dice, no, pues tú te puedes regresar, tal vez tu prototipo, la fase de prueba salió así, todo un desastre, y tú decides regresar como a la parte del mapa de empatía, o alguna otra fase del design thinking, esta es igual una de las fases más importantes, es importante escuchar, tomar nota y corregir, con esto voy a cerrar con esta fase 5, y ya para ir como terminando, les voy a compartir algunas conclusiones, entonces, nunca pienses que tu producto o tu servicio es bueno, sin demostrar que lo es, es muy importante recordar a los usuarios, empatizar con los usuarios o con los clientes, si al cliente no le gusta tu producto y no soluciona su problema, muy probablemente vas a tener que replantear tu idea, entonces, por eso es muy importante también invitar a tus usuarios en la fase de prueba, y también, para realizar pues esta metodología, es muy importante tener siempre la mente abierta a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, y sobre todo ponerse en los zapatos de los usuarios. Y por último, no hay ideas locas, a menos que obvio el testing diga lo contrario, y ya para que yo cierre esta sesión, en donde puedes encontrar más recursos, les dejo aquí tres ligas, en donde pueden encontrar más a fondo, como recursos para poder hacer sus mapas ideas, es decir, como para rellenar ya en sí cada fase, por ejemplo, el mapa de empatía, está esta página que se llama ideo.com, hay literales para templates o para guías, ya imprimibles o para usar en línea, de la metodología, ¿no? Y incluso ahí te van dando como los pasos para realizar cada fase, y también está este de DIYToolkit.org, y ahí en la fase de diseño, en la parte de diseño, ahí también están estos recursos, ¿no? Y IBM tiene como una certificación de Design Thinking, que la pueden encontrar en esa página, y también la pueden encontrar en su plataforma ya de cursos, que se llama OpenPTEC, les dan, si terminan como todo el curso, les dan su certificación ya como este, de Design Thinking, y eso les puede servir mucho como para practicar, y también en su, en su currículo. Bueno, por mi parte es todo, si tienen algunas preguntas o comentarios, por ahorita también, pues pueden hacerlas por el chat, o si luego enfrentan algún problema, o no, o tienen alguna duda, respecto a este tema, o respecto a Women Who Code, me pueden encontrar también en mi email, o en mis redes sociales, y por mi parte es todo, y muchas gracias a Shanti nuevamente por invitarme, y estoy atenta a sus preguntas. Claro, muchísimas gracias, Adi, de verdad, bueno, como mencioné al principio, vamos a esperar, hay una pregunta en el chat, vamos a esperar a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pero mientras quiero hacer un comentario, y es como lo que comenté al principio, no importa de qué carrera seamos, cuál sea nuestra profesión, yo creo que esta es una herramienta definitivamente muy útil, porque todos hemos pensado, o estamos pensando, en algún punto, en hacer un startup, en tener una empresa, en tener una NGO, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este es un muy buen material, para ayudarte a aterrizar las ideas, y no dejarlas solo en tu cabeza, ¿no? Como tú dices, puedo tener una idea, sin embargo, pues nada me dice que esa idea sea buena, y en el camino, puede ser que tenga una idea muchísimo mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, definitivamente es un tema que, bueno, a mí en lo personal, me emociona mucho como a ti, me emociona mucho, entonces vamos a leer la primera pregunta, que es, voy a quitar el banner, y voy a leer el comentario, y dice Gloria Yadira Villegas, en la fase 3, respecto a las ideas, ¿de qué manera podemos priorizarlas, para saber, cuál nos puede funcionar más, o en cuál enfocarnos? Sí, hay una, hay un cuadrito, de hecho, este, deja checos y, puedo, puedo abrirlo ahorita, y se los comparto, pero, justo hay un cuadrito, es como un X, y te sirve, te dice, justamente, esto, lo que comentas, y se llama, me parece que en español, es cuadra de prioridades, y justamente, te ayuda como a escoger, en realidad, trata de que, la idea que vas a escoger, siempre va a ser, la que va a tener, pues, alto impacto, y la que va a ser, más fácil de hacer, y, va, justamente, ya lo encontré, se los comparto, acá, acá, a ver, dejaste de compartir tu pantalla, ¿es correcto? sí, ok, ok, me parece, que sí, pueden ver la imagen, entonces, el cuadrito, es justamente este, haz de cuenta, que estos números, son mis ideas, y, la idea 1, tal vez, tiene mayor impacto, pero, es muy difícil, de llevarla a cabo, mi idea 2, es de mediano impacto, pero, es muy fácil, de llevarla a cabo, mi idea 7, por ejemplo, es muy fácil, pero, tiene, muy poquito impacto, lo ideal, es que, las ideas, que vayas a sorrisionar, estén en este cuadrante, en donde están, la 2, la 4, y la 5, porque son las más fáciles, pero, son las que también, van a tener, alto impacto, y, de ahí, pues, depende, de las necesidades, de tu usuario, son las que vas a escoger, ¿vale? Entonces, la, esta matriz, de priorización, te va a servir, como para saber, una vez que ya tengan, todas sus ideas, ya las pones acá, se utilizan, muchos post-its, pero también, hay versiones, como en línea, como, como estos pizarrones, en línea, en donde, tienen justamente, este formato, y ya están establecidos, para que tú puedas escribir, todas tus ideas, y de ahí, se ve, es muy visual, esta actividad, para que tú puedas ver, cuál es la más fácil, y cuál es la que tiene, mayor impacto. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta, en el chat, si tiene alguien más preguntas, las pueden poner en el chat, aún hay chance, dice, alguien, Estefanía, la constancia, de design.encuesta. la constancia, una vez que ya la, ya la terminas, como la certificación, no te cuesta, es una certificación, hecha por IBM, te da una credencial digital, de hecho, no es que, tampoco es como que, la puedes imprimir, y ya, pero, si tienes como que pasar, los exámenes, y todo eso, es muy sencillo, es básicamente, un poquito más amplio, de lo que acabamos de ver, ahorita, pero, si tiene como, estas mismas fases. Ok, perfecto, pues, acoyen una pregunta más, por Alejandro Salazar, y nos dice, otras plataformas, o libros, que nos puedas recomendar, para estudiar, más acerca del tema. Sí, bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho, la herramienta de IBM, pero también está, la de IDEO, IDEO, de hecho, es la organización, como principal, que se dedica, ya, a este, hablar sobre el design thinking, entonces, yo les recomendaría, esas, esas tres, para, practicar, o, si quieren, ya, si ya tienen un equipo, y quieren como, comenzar a hacer, este ejercicio, hay, está Miro, que Miro, es una plataforma online, en donde ya están, ustedes, literal, ponen mapa de empatía, lo ponen en inglés, les aparece el formato, que les mostré, de mapa de empatía, y ustedes, solo lo van poniendo, como post-its digitales, ¿no? Y también, Microsoft, tiene la versión, de su whiteboard, como, este pizarro blanco, donde, justamente, tienen, como, algunas, formatos, o guías, muy parecidos, a los, a los que acabamos de ver, y de ahí, es como, para trabajar en conjunto, ¿no? Y, de ahí, este, día, de, hazlo tú mismo, las, las herramientas de Turkey, igual, me gustan mucho, porque ya están, como, preestablecidas, y ya te dicen, ¿no? Pero, sí, mis herramientas, como favoritas, son las, son las que les presenté, ahorita. Ok, perfecto, pues, muchísimas gracias, Adi, por responder nuestras dudas, y por compartirnos tus, como, tus conocimientos, perdón, y bueno, eso sería todo por mi parte, gracias a los espectadores, que estuvieron a lo largo de toda la charla, esta presentación, se queda en la página de, bioquímica y biología molecular, y también se sube al canal de aminoácida, y bueno, sin más, nos vemos pronto, y muchísimas gracias, Adi. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias.